Tema 31 Junto al lago de Genezaret Numerosas curaciones Enterado de sus pretensiones Me retiré de allí en compañía de mis discípulos Hacia el mar Me seguía gran muchedumbre Gente de Galilea De Judea De Jerusalén De Indumea De Allende el Jordán De los contornos de Tiro y Sidón Porque oían decir cuanto yo hacía Extendiéndose mi nombre por toda la Siria Llegando a la orilla dije a mis discípulos Que estuviese preparada una barca Porque la gente me atropellaba Para tocarme cuantos padecían enfermedad Porque salía de mí una virtud Que sanaba a todos Los que se hallaban mal Aquejados de enfermedades y dolores Endemoniados, lunáticos y paralíticos A todos curé Y los espíritus inmundos Enviéndome Caían a mis pies Gritando Tú eres el hijo de Dios Yo les mandaba severamente Que no me diesen a conocer Se cumplía Lo anunciado por el profeta Isaías Cuando dice He aquí mi siervo A quien escogí Mi amado En quien se agradó mi alma Pondré mi espíritu sobre él Y proclamará justicia A las naciones No porfiará Ni dará voces Ni oirá alguno en la plaza su voz La caña Cascada No la quebrará Y la mecha humeante No la apagará Hasta que haga triunfar La justicia Y en su nombre Esperarán Las naciones Comentario del ingeniero De nuevo El programa concordante Concatena Versículos diferentes De los diferentes autores Evangélicos Que redactan A su manera Este pasaje No todos Dicen lo mismo Pero El ensamble De sus textos Da lugar A una sola lectura San Mateo Testigo directo Que quiere demostrar A los judíos De su tiempo La mesianidad De su maestro Identifica A Jesús Con el siervo Amado De Dios Que menciona Isaías Isaías 42 1 4 Solo él Hará referencia A este texto Profético Solo San Marcos Al dictado De San Pedro También testigo directo Nos hará mención Del grito inmundo De los endemoniados Tú eres Tú eres El hijo De Dios Finalmente El evangelista Médico San Lucas Que no fue testigo De estos hechos Trata de justificarlos Asegurando Que de Jesús Salía Una virtud Que curaba A todos Los que lo tocaban Esto Solo lo refiere Él Deja entrever Que la divinidad Habitaba En el cuerpo Bellísimo De Cristo El médico No acierta A explicarlo De otra manera Pero para La lectora O el lector Que ha llegado Hasta aquí No le resulta Difícil Captar El misterioso Eflupio sagrado Que debería De emanar De este hombre Que acredita Su deidad Su filiación divina Con prodigios Y palabras Como jamás Se habían visto Y oído Uno de los evangelistas Que era médico Que no fue testigo De estos hechos Trata de justificarlos Asegurando Que de Jesús Salía una virtud Que curaba A todos Los que le tocaban Esto Solo Lo refiere Él Deja entrever Que la divinidad Habitaba En el cuerpo Bellísimo De Cristo El galeno No acierta A explicarlo De otra manera Pero para La lectora O lector Que ha llegado Hasta aquí No le resulta Difícil Captar El misterioso Esflupio sagrado Que debería De emanar De este hombre Que acredita Su deidad Su filiación divina Con prodigios Y palabras Como jamás Se habían visto Y oído Pregunta ¿Cuál es El evangelista Que así Redacta Este pasaje? A San Lucas B San Marcos C San Mateo